DJ Brando Cursa, Cursa, Cursa Esta es mi vida como un cuento me pasó Que una princesa con sus ojos me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura me dejó Que un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Esta de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza yo luché Y así luchando su corazón yo conquisté ¡Suscríbete! Cursa, Cursa, Cursa Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día con día desespero más y más Pero es inútil se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida tú sanarás Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes Mi amor Ardereón Música 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 Día con día extraño yo su voz Siempre te llevo, amor mío, ¿dónde estoy? Es imposible soportar que ya no quieras Tu regresar, voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar, mi amor voy a sentir Solo voy a vagar por ahí ¿Por qué te has metido muy dentro de mí? Sin ti ya no brilla la luna ni el sol ¿Por qué te marchaste igual que un ladrón? Oh, nena, me haces tanta falta Eres lluvia clara mojando mi alma Oh, nena, te amo más que nunca Eres en mi vida la luz de mi ser Te extraño, nena Oh, nena, me haces tanta falta Porque yo por ti aprendí a volar Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decir, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar A cada momento A cada momento Pienso en ti Te busco en el viento De aquellos lugares Que solíamos ir Aunque no te vea Aunque no te tenga Tú estás aquí A cada momento A cada momento A cada momento Me aferro a ti Que lejos te has ido A mi gran distancia Trae él a mí Tantos recuerdos Tantos recuerdos Vienen a mi mente Me hacen sufrir ¿Y cómo te va? ¿Y cómo te va? ¿Y cómo te va? Desde que te fuiste Todo ha cambiado Y ahora eres igual Y cómo te va Y cómo te va Seré paciente, toda la vida te voy a esperar Mi triste corazón, que nada lo consuela Deseándole ayudar, le dije ya no te ores Él me contestó, por ella sufro Yo sin su amor, soy un vagabundo Y mi corazón, es un vagabundo Por este mundo, tal vez hallara un amor de verdad Y mi corazón, es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien lo sepa amar A mi triste corazón, quise explicarle Que en el amor, a veces se pierde Y mi corazón, es un vagabundo Por este mundo, tal vez hallara un amor de verdad Y mi corazón, es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien lo sepa amar